Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes de XRP y el universo criptográfico. Estos son los temas de hoy. Un banco principal canadiense utilizará la solución de pago transfronterizo de Ripple. RippleNet como alternativa de CBDC para el Fondo Monetario Árabe. El token de Watsby está disponible en la red de XDC. Goldman Sachs hace historia con su transacción extra bursátil de cripto. El fundador de Terra insinúa una compra de 3 mil millones de dólares en Bitcoin. 5.8 mil millones de dólares de Ethereum quemados. La FTX abre una tienda en Australia. El fondo de cobertura más grande del mundo invierte en Bitcoin. El Banco de Comercio Imperial Canadiense, CIBC en inglés, está listo para aprovechar la tecnología de pago transfronterizo de Ripple en asociación con el Banco Nacional de Australia, una de las cuatro principales instituciones bancarias australianas. La colaboración para usar la solución de RippleNet surge como uno de los impulsos más ambiciosos de la compañía para convertirse en un jugador reconocido mundialmente en la emergente tecnología financiera. La decisión para utilizar RippleNet se deriva del hecho de que la tecnología es de vanguardia y está diseñada teniendo en cuenta la seguridad. La colaboración del Banco Nacional Australiano con la CIBC de Canadá se extiende al equipo israelí, el Banco Leumi, que se duplica como un banco en el Medio Oriente con visión futurista impulsado por la tecnología. Esta asociación actual ha demostrado la eficacia de la tecnología de Ripple al ser integrada por los principales organismos financieros. El gigante bancario australiano cree que podría haber muchos beneficios para el sector de servicios financieros si se adaptaran protocolos innovadores de cadena de bloques en todos los ámbitos. El 20 de marzo del 2021, el Fondo Monetario Árabe nombró a RippleNet como una posible alternativa a la adopción de monedas digitales del Banco Central, o sea, CBDCs. El Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Regional Árabe ha dicho que existe un riesgo considerable para que un país emita una CBDC, ya que las monedas locales podrían perder sus servicios básicos. Enfrentan riesgos como el de la dolarización digital, los efectos indirectos internacionales y el impacto en el papel internacional de las monedas. Entre las alternativas a las CBDCs que podrían agregar una utilidad similar pero con menos riesgos, se incluyen el sistema de pagos de SWIFT, Revolut, London FintechWise y RippleNet. El token de Watsby, WTK, está disponible en la red de XDC de Zinfine, lo que mejora la interoperabilidad entre cadenas de Watsby y prepara el camino para que la WTK se utilice para juegos, microtransacciones y remesas, entre otras aplicaciones y casos de uso. La WTK tendrá un papel vital en la realización del impulso de Watsby para la interoperabilidad entre los protocolos de pago que permiten la conversión entre CBDC, monedas estables y criptomonedas, al unir el viejo mundo de los pagos de dinero fiduciario con las tecnologías más nuevas de pagos con activos digitales. Watsby es un ecosistema de pagos digitales sobre la cadena de bloques con una capa interoperable que conecta las diversas verticales a una plataforma unificada. La compañía actualmente opera en el sudeste asiático, el sur de Asia, el Medio Oriente y África. XDC es una plataforma de contrato inteligente de código abierto que admite varios casos de uso como remesas de financiamiento comercial, CBDC y otras aplicaciones descentralizadas del mercado. Goldman Sachs es el primero entre los bancos más grandes de los Estados Unidos en ejecutar una operación de opciones criptográficas extra bursátiles, en un movimiento que llama aún más la atención a la adopción de activos digitales por parte de Wall Street. La transacción subraya la continua maduración y adopción de los activos digitales por parte de las instituciones bancarias. Don Won, el fundador de Terraform Labs, anunció que Terra está trabajando para llevar una forma de Bitcoin tokenizado a la cadena de bloques de Terra en la forma más descentralizada posible. Non explicó que con la inclusión de Bitcoin, la UST se convertirá en una moneda estable híbrida, lo que permitiría a los usuarios intercambiar un dólar en UST por 99 centavos en Bitcoin. Esto permitiría efectivamente a los usuarios canjear Bitcoin usando UST por una prima de 1%, casi de la misma manera que se hace con Luna. El director ejecutivo de Terraform Labs declaró que la compañía tiene un presupuesto para comprar 3 mil millones de dólares en Bitcoin a corto plazo. Esta semana, la tasa de consumo en la red de Ethereum alcanzó un hito al superar los 2 millones de Ethereum quemados por un valor de 5.81 mil millones de dólares desde el 5 de agosto del 2021. Las métricas muestran que la red criptográfica tiene una tasa de quema cada 24 horas de 1.74 Ether por minuto, lo que equivale a aproximadamente 5 mil dólares en valor de Ether destruidos cada 60 segundos. Hace 7 meses, el 5 de agosto del 2021, que la red implementó la propuesta de mejora de Ethereum 1.559. Desde entonces, la red ha estado destruyendo Ether a un ritmo extremadamente rápido. A los defensores de Ethereum les gusta la idea porque hace que el suministro de la red criptográfica sea deflacionario. La FTX abre una tienda en Australia. Uno de los intercambios de criptomonedas líderes del mundo, la FTX, ha anunciado planes para expandirse a Australia mientras que el país se prepara para regular la industria. El 21 de marzo, el intercambio de cifrado líder anunció el lanzamiento de FTX Australia, un intercambio de cifrado nacional regulado que ofrece productos en los derivados de cripto y los mercados al contado. El lanzamiento de la FTX en Australia coincide con el impulso del gobierno australiano para revisar su marco regulatorio para los activos digitales y crear un entorno seguro y amigable para las empresas y consumidores criptográficos nacionales. Bridgewater de Reed Dalio invierte en cripto. Esta es la señal más clara hasta la fecha de que el fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater, actualmente con 150 mil millones de dólares en activos bajo administración, está tomando en serio las criptomonedas como una clase de activos. Un portavoz que está familiarizado con los planes criptográficos del fondo de cobertura dijo que están haciendo planes para que una pequeña porción de su fondo se despliegue directamente en activos digitales. No se revelaron más detalles. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.